La Tuani, una dimensión diferente para el arte y la cultura. Sintonizanos todos los jueves de 6 a 7 de la tarde a través de Red Producciones vía internet. La Tuani, una dimensión diferente para el arte y la cultura. Y mire, el día de hoy no se puede mover de su lugar porque tenemos varias entrevistas muy interesantes. El día de hoy tenemos la transmisión número 27 de este jueves 21 de junio del 2018. Y estoy muy agradecida porque hoy usted se va a quedar conmigo en toda esta transmisión. Y mire, le tengo preparado una entrevista para Entreme de usted y de todo el que quiera sintonizarnos a través de www.redproducciones.tv en Facebook o en la página oficial. Y la retransmisión, claro, por YouTube. Entonces, déjenme le cuento. Tenemos a una invitada súper especial. Gestora, promotora teatral de la ciudad de Chihuahua. Y sin más preámbulo, déjenme le pongo en su monitor la cápsula que hemos preparado para usted para que conozca a esta invitada de lujo y pueda darnos sus comentarios, sus preguntas y todo lo que quiera saber acerca de esta gestora cultural. Entonces, sin más preámbulo, vámonos a esta cápsula que preparamos especialmente para usted. Andrea Flores Martínez, licenciada en Teatro por la Facultad de Artes de la UASH, gestora y productora independiente, actualmente dirige el proyecto Nómada Teatro, que fuje como difusor de proyectos locales de artistas escénicos chihuahuenses. Nómada Teatro nace en el año 2015 en un café de la ciudad con el propósito de brindar un espacio para la representación escénica accesible para los artistas y fuera de los edificios teatrales. Un espacio no convencionales que da la sensación de un teatro íntimo y amigable con el espectador. Actualmente, la temporada de teatro se desempeña en el Café Mompocina en el centro de la ciudad de Chihuahua. Y bien, ya tiene usted una idea de quién vamos a entrevistar el día de hoy, ¿verdad? Pues sí, tenemos en el estudio a Andrea Flores, promotora y gestora cultural de Teatro de la Ciudad de Chihuahua. Pero antes de pasar a la entrevista con esta gran promotora, permítame leerle una pequeña reseña que tenemos para engrandecer aquí el arte que ella día a día lleva a los chihuahuenses. Y bien, pues Andrea Flores es egresada de la Facultad de Arte, gestora y productora independiente. Actualmente dirige el proyecto Nómada Teatro. Fíjese usted, muy interesante porque es teatro independiente. Y pues este teatro independiente, ella nos apoya a los teatristas independientes que no quieren depender de ninguna institución o promotor cultural. A través de presentaciones en un café muy famoso aquí llamado La Mompocina, que nos abre las puertas a los quehaceres culturales y artísticos que tenemos para usted. Y bien, el propósito es brindar un espacio para la presentación escénica accesible para los artistas fuera de los edificios institucionales. ¡Qué interesante! ¿No lo cree usted? Pues bien, Andrea Flores, un gusto tenerte en nuestro programa. Muchas gracias, Gaby. Gracias por la invitación a Tlatoani y a producciones que hacen este programa posible. Y pues sí, técnicamente Nómada Teatro se encarga de dar espacio a las compañías independientes, sobre todo locales, desde hace ya tres años. Empezamos en 2015 con el proyecto, poquito, muy poco después de que yo egresara de la licenciatura, con tres obras. Trabajábamos en otro café anteriormente y luego por necesidades nuestras, administrativas y demás, Ricky Martínez, quien es este promotor de La Mompocina Café, nos abrió las puertas para integrar este nuevo proyecto. Muy interesante. Fíjese usted, este proyecto es pionero, Andrea. Tú eres una de las pioneras de teatro independiente. Platícanos, dinos cómo nace esta idea. Bueno, este, particularmente hablando del trabajo que hacemos en Nómada, fue precisamente por una necesidad de encontrarnos con problemas para presentarnos en teatros. Que eran caros, eran poco accesibles para nuestras necesidades, etcétera, etcétera. Y aparte nos estábamos enfrentando a foros grandísimos que eran difíciles de llenar. La idea de llevar teatro a lugares independientes no es nada nueva. Es como, estamos redescubriéndola, perdón. Hace muchos años, yo creo que la mayoría de los que estamos de mi generación, todavía ni nacíamos, en el Paseo Café se hacían temporadas de teatro. Entonces, ya cuando yo comienzo a hacer el proyecto, me lanzo a hacer una investigación de quiénes estaban haciendo este tipo de trabajo. Esto es muy común, por ejemplo, en Ciudad de México. Es súper, súper común que se adecúe en espacios no convencionales, casas grandes, cafés, cafés literarios, etcétera. Y ya se hacen ahí producciones escénicas. Que lo interesante aquí es la proximidad hacia el público, más allá del edificio en sí. Así es. Pero fíjese, hay una diferencia muy, muy mínima entre teatro independiente y teatro breve. Andrea, dinos cuáles. Bueno, la dinámica que nosotros trabajamos en Nómada son obras completas, o sea, de formato completo. Por ejemplo, teatro breve, si no me equivoco, trabajan obras cortas, que son de máximo 20 minutos. Entonces, en una función puede haber cinco participaciones. Teatro breve, pues, aquí lo hace un gran camarada y colega, Ernesto Medina, que de hecho, creo yo que tienen ya función programada por estas fechas. Pueden visitar la página de Teatro Breve. Y regresando, por ejemplo, al formato de Nómada, actualmente estamos buscando obras que se vayan más hacia el tinte del cabaret. Claro. Oye, Andrea, pero el día de hoy tienes para nuestro público de Chihuahua una presentación, ¿cierto? Sí. Las funciones se realizan los días jueves. En esta ocasión tendremos una obra que se llama Odisea Teatral de una apuesta experimental, que es el resultado del apoyo PECDA, que recibió el teatrista Adrián Almeida, y que está trabajando ahorita en colaboración de sus alumnas del CEDAR. ¿De qué se trata la obra? Y porque tiene un nombre larguisísimo. La obra es padrísima porque trabaja con adolescentes y es un teatro para adolescentes. Sin embargo, una de las cosas que yo le aplaudo mucho a Adrián Almeida acerca de su trabajo como creador escénico es que las obras apuntan para un público, pero finalmente le llegan al espectador adulto. Entonces, por ejemplo, hablando de la infancia de Luna, que aunque el nombre nos remite inmediatamente a la infancia, no tiene nada de infantil. Es verdad, ¿eh? Y déjenme le digo que a Adrián Almeida, le mandamos un saludo por cierto, ha sido ganador de varios premios de muestras municipales, estatales y nacionales. Así que es un gran teatrista del estado de Chihuahua y que también es egresado de la Facultad de Artes, por cierto. Y pues, hablando de la Odisea Teatral, el planteamiento es de estas chicas qué es lo que sufren o cuáles son las peripecias que tienen atravesando su vida estudiantil. Que cualquiera de nosotros que hayamos pasado por la escuela nos vamos a sentir plenamente identificados. Entonces, se empiezan a tomar episodios de la Odisea para hacer estas comparaciones con la vida actual. Entonces, es muy interesante porque también es un acercamiento a la literatura porque, vaya, la Odisea no es una obra nada fácil de leer. Nada fácil. Y ni de entender tampoco. Ni de entender. Entonces, a través de esto que es lúdico, como es el teatro, nos van llevando a conocer un poco también la Odisea. Y dinos, ¿a qué horas te presentas? Costos, accesibilidad, todo esto. Platíquenos. Sí, claro. Las funciones son a las 9 de la noche. El costo de recuperación es de 100 pesos e incluye una bebida. Y, pues, hoy vamos a arrancar a las 9 de la noche. El siguiente jueves tendremos otra obra que se llama Las hijas de la mala vida, del autor Humberto Robles, que es también presentado por chicas egresadas de la Facultad de Artes. Esa es una comedia ya totalmente en otro tono. Totalmente cabareta. Y... ¡Qué interesante! Sí, es padrísimo el trabajo de Robles. Entonces, pues, si ustedes quieren saber más acerca de las funciones, acerca de cómo pueden reservar, cuáles van a estar en cartelera, etcétera, etcétera, los invito a que den like a nuestra página, Loma Teatro Café. Ahí van a encontrar toda la información. Y procuramos siempre traer cartelera nueva, refrescarla. Hay obras que sí tienen constancia dentro de la temporada, pero porque es la misma demanda del público la que las hace permanecerse ahí. Pero sí buscamos darle lugar a la mayoría de los teatreros que hacen su labor artística aquí en Chihuahua. Pero mire usted, Andrea, ha ganado también premios, ¿eh? Ha ganado muestras aquí en el municipio. Andrea, ¿cuáles premios has ganado y con qué puestas en escena? Pues acabamos de ganar, porque no es así como que ¡guau! ¿Cuántos premios tengo yo? La muestra municipal de este año con la obra Manual para la Mujer Perfecta, que es una obra bajo mi dirección, y la autoría de Luisa Loera Rascón. Esta obra aborda los temas del feminismo y la equidad de género y nos llevamos el premio como Mejor Obra y Mejor Diseño de Vestuario. Y próximamente vamos a estar allá en Ciudad Juárez en la muestra estatal de teatro. Oye, Andrea, ¿pero por qué escoger este formato de teatro independiente? ¿Qué te hace elegir este camino? La necesidad. El hambre. La necesidad. Miren, si usted no es la única, ¿eh? Si usted es teatrista, director, actor, actriz, promotor, también ha de haber sufrido de estas peripecias, ¿verdad, Andrea? Claro, es lo que decía al principio, nos encontramos luego con que los teatros de gran formato, además de que son difíciles de llenar en aforo, de que se necesita una infraestructura para llenarlos o abordarlos, un plan de publicidad muy, muy grande para llegar, es, nos vamos con esos problemas, pero también hay obras y la mayoría, y se ha apostado en cuanto a la creación escénica, a la proximidad con el público, a la intimidad con el público. Y uno de los grandes beneficios que tiene la temporada es que ahí sí se puede comer y beber mientras se está viendo teatro. Oye, como en la Ciudad de México, como en estos teatros independientes que tienen este formato tan viable, ¿no?, tan rico para que antes de entrar a la función pueda usted degustar de un vino, de una bebida caliente, o lo que sea de su agrado para poder entrar relajado a esta función y poder digerir todo el mensaje que quieren hacerle llegar, ¿no? Sí, es otro formato que no está peleado con el formato anterior. Vaya, hay algunas obras que sí exige la teatralidad, de estar en un foro cerrado para prestar atención, pero hay otras obras como es el tinte del Teatro Cabaret, que se presta totalmente para que en el momento en el que tú estés en función o estás disfrutando de la función, como espectador, estás disfrutando de la función, estás cenando, estás bebiendo algo, y es una experiencia totalmente distinta. Y como creador o como artista, por ejemplo, en este tipo de narrativas como es el Teatro Cabaret, puedes estar fácilmente jugando con el público. Es mucho más sencillo el acercamiento al público que estando en el escenario convencional. Entonces, por ahí fueron cosas que yo fui descubriendo en la marcha que fui llevando la temporada y ha sido adaptando y ha ido evolucionando a este concepto. Después de pasar por muchas puestas en escena, de mucha selección, llegamos a este proceso ya de curatoría, ¿no? De decir, bueno, aquí lo nuestro, lo nuestro, lo nuestro es el Teatro Cabaret. Muy bien. Oye, Andrea, ¿y qué proceso has vivido a través de esta implementación de este teatro independiente? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo tu compañía ha sobrevivido a todo este proceso? Bueno, como creador independiente, nadie me va a dejar mentir, tienes que buscar tus medios y te vas acercando a otras maneras de publicidad. Al momento de no depender de instituciones, becas, etcétera, que es muy válido, obviamente, por ejemplo, pues esta obra que se va a presentar fue resultado de PECDA, empiezas a ser más creativo y multidisciplinario. Claro. Yo he tenido que aprender diseño gráfico gracias a tener que estar moviendo la publicidad de las obras, un poquito de mercadotecnia, de qué forma vas a vender el producto teatral finalmente y aprendes sobre la marcha en mi experiencia. Yo fui aprendiendo sobre la marcha porque no hubo una clase dentro de la Facultad de Artes que fuera propiamente de gestión cultural. Entonces, ya cuando sales, dices, bueno, pues, ¿a dónde me voy? ¿a dónde me acerco? ¿Cuáles son las becas? ¿Por qué camino me voy? ¿no? ¿Qué funciona? ¿Qué no funciona? ¿Cómo se vende el teatro? ¿De qué manera no se vende? ¿A qué público le voy a pegar con esta obra? Sí, sobre todo que es difícil, Andrea, cuando eres egresado de la Facultad de Artes, es difícil ir buscando tu camino, ir buscando los recursos, ir tocando puertas, porque no te conocen en realidad los directivos o directrices de estas instituciones que luego nos apoyan de alguna manera para llevar este quehacer a ustedes, público de aquí de Chihuahua. Entonces, platícanos, ¿cómo te has mantenido vigente a través de este proceso en el público de Chihuahua? Constancia. Constancia. Principalmente la constancia. No es fácil, para nada es fácil. Cuando empecé con la temporada, las primeras funciones, había de 5 a 15 personas por función. Y era así como de, Dios mío. Entonces, en este modelo que yo siempre lo he llamado así, del startup, yo considero que mi temporada es un modelo económico startup. Después de trabajar mucho tiempo, de estar constante, de decir, sí, ok, esta función, vinieron 5 personas, pero hay que seguir dando funciones, hay que seguir programando fechas, hay que seguir conociendo a los actores, a los artistas escénicos de Chihuahua. Pero llega un punto en el que, por ejemplo, en la temporada actualmente, fluctúan entre 70 a 80 personas por función. Oye, y es un público aceptable para un lugar pequeño, entonces... Claro, sí, dentro de las medidas, ¿no? Porque, por ejemplo, no voy a... esta protección civil no es posible meter 100 personas. No te lo permite, claro. Claro, entonces, este, foros independientes, como también es el caso de Teatro Bárbaro, que es un foro independiente, este, también maneja más o menos ese aforo, si no me equivoco, de unas 70, 80 personas por función. Está muy bien porque volvemos a lo mismo, ¿no? Volvemos a esa intimidad entre el espectador y el creador. Así es. Oye, Andrea, y platícanos, ¿qué tan difícil es mantener actores y actrices dentro de tu compañía debido a este presupuesto tan limitado que tú manejas? Bastante porque también ellos tienen sus propios compromisos, tienen sus trabajos. Yo creo que aquí en Chihuahua, la mayoría de los que hacemos teatro, me atrevo a decir que la mayoría tiene más de un trabajo además del teatro. Lo tenemos. Entonces, ellos tienen sus compromisos, pertenecen a otros, a otros, trabajan con otras compañías, entonces, para ponernos, por ejemplo, de acuerdo para ensayos es un terror porque ellos están ocupados y demás. Ahora, respecto a las producciones escénicas, hemos partido a través de patrocinios de la iniciativa privada. ¿Cómo cuáles? Hablamos de empresarios ya con restaurantes, empresarios de publicidad, etcétera, etcétera. Entonces, ya no buscas, volviendo a lo mismo, ya no buscas solamente el apoyo gubernamental. Te das cuenta que hay un abanico de posibilidades y que así es como finalmente se mantienen las grandes producciones de los patrocinios, o sea, ya estamos hablando de un patrocinio más grande, pero así es como hemos, nosotros de alguna forma nos hemos mantenido pues como compañía, respetando la independencia de cada uno de los actores, de darles la libertad de trabajar en cualquier otra compañía que ellos quieran y pues tratar en la medida de minimizar costos haciendo producciones un poco más prácticas, más pequeñas, precisamente porque como trabajamos también en espacios independientes, espacios pequeños, pues nos vamos adaptando a este tipo de situaciones. Oye, Andrea, ¿y qué tan difícil es darte a conocer entre estos empresarios? Porque no es fácil llegar a una empresa grande y decir, puedes apoyarme a mi teatrista para emprender este proyecto, me imagino, ¿no? Sí, claro, es muy complicado. Y sobre todo, por ejemplo, al momento de hacer una carpeta que es para venta, hay que, le atacamos al, perdón, al empresario por el lado de la responsabilidad social. Y no todas las empresas son socialmente responsables, pero hay quienes les interesa y les gusta. Y aparte es un ganar-ganar. Ya te obligas a hacer un estudio de mercado, te obligas a hacer un tabulador de precios, te obligas a hacer un presupuesto, porque vamos, vas a empezar a hablar con números. Claro. Finalmente es a lo que ellos aterricen en un proyecto. Números, ganancias, pérdidas, etcétera, etcétera. Entonces, pues es técnicamente eso. Muy bien. Y mire, permítame leerle, ya se han comunicado con nosotros varios de nuestros televidentes, entonces permítame leerle alguno de los comentarios. Y mandamos aquí un saludo a Cintia Feliza, que nos está viendo. También al maestro Víctor L. Ruiz, déjenme le comento que no está el día de hoy aquí con nosotros, debido a que está haciendo una promoción y gestión cultural para llevar a toda la República y fuera del extranjero teatro local. Así que un saludo al maestro Víctor L. Ruiz y éxito en su gestión. También tenemos aquí a Liz Ibarra, que nos manda saludos desde Riverside. Así que saludos, Liz. También tenemos al maestro Miguel Anguiano. Maestro, un saludo. Dice Héctor Manuel Nava, guapa mujer, bonito vestido. Gracias, maestro. Saludos. A María Victoria, que nos está sintonizando. Gracias por estarnos viendo. También, ah, Fabián Santanas. Hola, amigo. Es gran fotógrafo. Déjenme le digo, búsquelo usted por ahí. Tiene su portafolio. Grandioso fotógrafo. Un abrazo, amigo. Dice Víctor L. Ruiz, saludos para Andrea. Qué bien por el proyecto de Nómada Teatro, Andrea. Gracias, Víctor. Bien. A Juan Marcelino también nos está sintonizando. Gracias por estarnos viendo. A María Payán Sigala. Muy interesante su tema. Felicidades, Andrea. Gracias. También a la maestra Fedra Verónica Sánchez Trillo. Dice, Gaby, preciosa éxito. Gracias, maestra. Hermosa. Saludos. Y bien, también tenemos a John Intenso. Saludos. Muy guapa conductora. Gracias, John. Si usted quiere hacer alguna pregunta a nuestra invitada del día de hoy, puede hacerlo a través de nuestro Facebook en redproducciones.tv. Háganos cualquier pregunta que quiera que le hagamos a nuestra invitada del día de hoy. Y bien, Andrea, dinos, ¿cualquier proyecto puede hacerse llegar a ti? Sí. Sí, hay obviamente unas limitaciones en cuanto al espacio. Yo hago una revisión curatorial del proyecto, si cumple con las condiciones, sobre todo que el tiempo de prolongación de la función sea mínimo de 50 minutos. Y, por lo general, yo siempre les pido fotografías, videos, evidencia de la función. ¿Por qué? Porque estamos intentando también mantener calidad dentro de la función, perdón, dentro de la temporada. Entonces, sí, ha habido proyectos a los que he tenido que, pues, de alguna forma rechazar, pero han sido mínimos realmente. O sea, por lo general son proyectos demasiado, Mateo, que no cumplen con las expectativas. Pero estamos abiertos a muchas posibilidades. Dentro de la temporada hemos tenido trabajos de clown, hemos tenido comedia, hemos tenido teatro musical, hemos tenido teatro cabaret, hemos tenido teatro experimental. Hemos tenido, incluso, estuvo en una ocasión con nosotros el mago Rao, que es magia íntima también, él lo maneja como un concepto íntimo. Entonces, hemos tenido un abanico de posibilidades y de invitados así enorme. Y yo les quiero agradecer a todos y cada una de las personas que han asistido a la temporada y a los artistas que han participado en estas temporadas a lo largo de los tres años que ya tenemos trabajando. Y bien, ¿cómo pueden hacerte llegar su proyecto? Pásanos tu contacto, Andrea, por favor. Claro, pueden marcarme directamente en mi teléfono celular, que es el 614-512-1027, o bien enviar la carpeta a mi correo electrónico que es anfloresmartines.gmail.com o ya directamente a través de la página de Nomada Teatro, por ahí en Inbox, siempre estoy muy, muy al pendiente de los comentarios que hacen. Muy bien. Por último, Andrea, recuérdale al público que nos está sintonizando, fecha, hora, lugar de tu presentación del día de hoy. Claro, es hacerle la atenta invitación. Si nunca han estado en este tipo de formato de teatro, yo los invito si les gusta el teatro. Esta es una experiencia totalmente distinta. Montpocina Café es un lugar fabuloso, extraordinario, con un menú de bebidas deliciosas y también para la cena. Odisea Teatral de una apuesta experimental, bajo la dirección de Adrián Almeida. A las 9 de la noche, 100 pesos de cooperación e incluye una bebida de cortesía. Y los esperamos y una vez más los invitamos a dar like a nuestra página de Facebook, Nomada Teatro. Ahí estamos a sus órdenes para cualquier cosa. Entonces, recuerde, el día de hoy tiene usted una cita con Andrea Flores para presenciar este proyecto tan interesante y podríamos decirlo de alguna manera innovador porque pues aquí en el Estado es muy poco el que se presenta en este formato. Entonces, es muy interesante. Vaya, tómese una copita, un café y disfrute de la presentación que el día de hoy tiene para usted Andrea Flores. Andrea, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias a ti, Gaby. Gracias a todos, Red Producciones y a Tlatuani. Y bien, no se vayan, quédese conmigo porque le tengo más cosas interesantes para que usted esté enterado de lo que pasó en el teatro en esta semana. Así que, por favor, síganos. Tenemos ahorita un breve corte de una cápsula informativa para usted. Pero continuemos, no se muevan. Aquí seguimos. Así que, ¡saluda, Andrea, por tu proyecto! Gracias. 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 Tlatuani. Tlatuani, una dimensión diferente para el arte y la cultura. Y fíjese bien, tenemos la secuela de lo que fue el Tlatuani Fest el pasado fin de semana. Y tengo el placer de llevarles hasta su pantalla la entrevista de dos grandes actrices, directoras, escritoras de teatro chihuahuense. Y tenemos la presencia el día de hoy de Isa Vizcarra. Hola. Muchas gracias, Isa. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Gaby. Muchas gracias por acompañarnos. Y también tenemos a Anaí Vargas. Hola, Anaí. Hola, Gaby. Qué gusto estar de este otro lado. Sí, sí, sí. Se siente diferente, amiga, ¿verdad? Muy diferente. Y bien, tenemos para usted lo que es la secuela del Tlatuani Fest, porque esto no ha acabado, ¿eh? No ha acabado. Y díganos, muchachas, ¿cómo sintieron este proceso del Tlatuani Fest? Bueno, fue un proceso muy tenso, pero muy emotivo, muy lleno de satisfacciones. Y bueno, no sé, Anaí, ¿cómo te sentiste? Ella tomó un papel de directora, creo que tiene un comentario diferente. Sí, bueno, al igual que Isa lo comenta, fue un proceso muy largo. Claro. En el que definitivamente todos trabajamos día con día para poder sacar este proyecto adelante y poder llevar a la gente un trabajo de calidad, ¿no? Porque era un trabajo que teníamos que hacer de mucha calidad debido a que estábamos festejando los 25 años, ¿no? De trayectoria de la compañía. Entonces, sí fue un proceso largo, un proceso tenso, pero definitivamente valió la pena. Valió la pena todos los días que estuvimos trabajando en ello. Y bien, permítame primero entrevistar y dar un intro de lo que ha hecho mi querida amiga Anaí. Anaí, tú eres egresada de la Facultad de Arte, ¿cierto? Así es, así es. Muy bien. Pero también dirigió una de las cuatro obras que se presentaron este pasado fin de semana. A ver, Anaí, platícanos cuál fue la obra que dirigiste y cuál fue tu proceso en esta dirección. Bueno, mira, mi obra fue Lágrima de Perro, que fue con la que inauguramos el festival. Se estrenó, de hecho, el viernes 8 de junio. Y te voy a confesar que fue mi primera dirección. Entonces, ya sabrás, yo estaba súper nerviosa. Siento que ser director o director es una responsabilidad enorme, doblemente, ¿no? Entonces, para mí sí era, tenía mucho nervio. Estaba muy emocionada, pero los nervios me comían, ¿no? Quería hacerlo bien. Pero, bueno, tuve el apoyo de Víctor. Todos los días, la verdad, es que Víctor estuvo al pie cañón conmigo, me aconsejó, me ayudó. Y creo que gracias a los sabios consejos de Víctor pudimos sacar un buen trabajo. Y se logró y se mostró debido a que a la gente le gustó. Y hemos recibido buenos comentarios por la obra. Entonces, es un alivio. Sí, claro que sí, Anaí. Y aparte, déjenme le digo que tuvimos gran aceptación en este Tlatuani Fest, en el cual pudimos ver que en verdad Tlatuani ha hecho un público cautivo, del cual siempre está el pendiente de la cartelera que tiene vigente para todos ustedes. Pero también, Anaí, nos habías dicho tú que durante este proceso tú viviste varias peripecias, varios ahí contratiempos. Platícanos, a ver, ¿cuál fue el peor así, el peor momento que viviste durante tu montaje antes de llevarlo al público? Sí, Gaby. Bueno, en primera, creo que a nosotros, los que estuvimos en Lágrima de Perro, teníamos una doble responsabilidad de hacer las cosas bien. No solo porque estábamos dentro de este festival tan importante, sino porque el actor de Lágrima de Perro no es de aquí de Ciudad Chihuahua, él es de Ciudad Guerrero. Entonces, a diferencia de las otras obras que ellos podían ensayar todas las semanas, entre semana, nosotros nos podíamos ver escasas veces y en fin de semana. Entonces, las veces que nos vimos, ya sea que el actor, Fernando Delgado, a quien le mando un saludo, venía el fin de semana y se estaba aquí sábado y domingo, o nosotros, la compañía, íbamos a Ciudad Guerrero y aprovechábamos esos dos días al máximo. Ahora sí que nos íbamos desde temprano y le dábamos hasta en la noche. Pero pues no es igual ensayar diario todas las semanas. Entonces, creo que fue un gran reto para ambos, tanto para Fernando como para mí. Oye, Anaí, pero aparte, o sea, ¿cómo hiciste la selección de este actor para representar tu puesta en escena? Ya que el actor, déjeme le digo, si usted no la vio, y si se la vio, pues ya sabe, él también canta hermosamente, entonadísimo. Entonces, ¿cómo le hiciste para elegir el actor indicado para esta puesta? Mira, fue muy curioso porque fue una recomendación de Víctor, que Víctor ya lo conocía. Y me dijo, mira, este chavo es súper talentoso, le puede sacar muchísimo jugo. Y además, hay algo muy importante, que él ya había leído esta obra, entonces ya se la había aprendido. Entonces, de ahí fue perfecto. Él será. Entonces, sí, fue muy padre porque una vez que ya lo conocí, que vi que tocaba guitarra, cantaba. No, pues, encantados. O sea, pudimos hacer muchas cosas con él arriba del escenario. Sí, y aparte, muy versátil en el escenario este actor, déjeme le digo. Tiene que ver la segunda presentación, porque tendremos segunda presentación, ¿verdad, Anaí? Platícanos. Así es. Para toda la gente que no pudo asistir al festival, bueno, pues, les tenemos una sorpresa. Vamos a tener, así es, vamos a tener una temporada de teatro en la Casa Tlatuani. Para que ustedes, que no pudieron ver estas obras, que estuvieron en el festival, pues, las puedan ver. Ahora sí vamos a tener un costo, pero ya les estaremos avisando en nuestras redes sociales qué días, qué costo van a tener estas obras para que puedan verlas. Síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, Tlatuani Teatro o Tlatuani L, y en Instagram como Teatro Tlatuani. Ahí nos siga para que no se pierda toda esta información. Pero, ¿desde cuándo pueden adquirir ya sus boletos o sus reservas, Anaí? Nosotros les vamos a estar avisando por nuestras redes sociales para que ahí nos vayan contactando y nosotros irles arrojando toda la información posible. Muy bien, para que esté muy al pendiente en las redes sociales de Tlatuani Fest Secuela. Muy bien, Isa, bienvenida, Isa. Pues aquí, muy contenta de verte, cómo te estrenas, como conductora, excelente. Muchas gracias, Isa. Muy guapa, Gabi. Gracias. Oye, Isa, a ver, pero tú viviste un proceso diferente al de Anaí, porque déjeme le digo que Isa, aparte de escritora, actriz, tú viviste un monólogo, o sea, yo que soy monologuista, déjeme le digo que es difícil llevarle al público un monólogo en el cual capte la atención y no la pierda desde el inicio. Entonces, a ver, Isa, dime, ¿qué sentiste cuando te paraste frente a ese público? Ay, fíjate que yo creo que ya nos estábamos esperando ambos, se dio una sinergia enorme, el público respondió favorablemente, yo encantada con ellos, parece que el público sabía la siguiente escena, ya estaba aplaudiendo, ya estaba, no sé, bailando conmigo, ya estaba llorando, ya estaba riéndose conmigo. Fue una experiencia, ahora sí que podemos decir inexplicable, porque ponerle adjetivos, bueno, me quedaría muy corta. Fue un público maravilloso, una situación única, muy especial, que me llevo en mi corazón para recuerdo toda mi vida. Fue una experiencia así, inexplicable. Y dinos, ¿qué querías llevar, qué querías dejar en ese público que te fue a ver el pasado fin de semana? ¿Qué querías sembrar en ellos, Isa? Tú como actriz. Exactamente lo que se llevaron, ese deleite de estar disfrutando cada uno de los personajes, cada una de las emociones que se fueron presentando a través de este monólogo, que lo vivieran, que lo disfrutaran, y yo también lo disfruté al máximo. Eso es lo que quería, que se llevaran un momento de disfrutar lo que es el teatro, y en este monólogo todas esas emociones que se presentaron, y esas reflexiones que el mismo dramaturgo Tomás Urtuzaste, y a quien le enviamos un saludo, un cálido abrazo hasta la Ciudad de México, que seguramente allá se encuentra. Y bueno, precisamente eso era lo que yo quería que se llevaran, y creo que se lo llevaron muy bien. He escuchado también buenos comentarios, y eso me da a mí mucha satisfacción. Muy bien, Isa, a ver, platícanos, ¿qué tan intenso fue crear este personaje? Bueno, el personaje de Alicia, que va llevando, son como ocho personajes a lo largo de todo el monólogo, fue en cierta forma difícil ir entrando a cada uno de los personajes, a cada uno de las emociones, cada personaje una emoción, una intención diferente, una reflexión diferente, entonces a cada día que yo repasaba este monólogo, bueno, encontraba algo diferente, hasta que poco a poco lo fui haciendo mío, o me fue atrapando el personaje de Alicia, ya no supe si era yo o era la otra, entonces ahí quedamos bien mezcladas, y es un monólogo maravilloso. Y desde entonces se le conoce como Isa la otra. Soy la otra, desde entonces soy la otra. Soy la otra, soy la otra. Entonces, fíjese, si usted no nos acompañó el pasado fin de semana, no se preocupe, vamos a tener nuevamente estas puestas en escena al alcance de usted, para que nos siga en las redes sociales, como ya nos lo comentaron. A ver, Isa, vuélvanos a repetir las redes sociales en donde nos pueden encontrar. Ah, pues, muy fácil. Ustedes, en cuanto ponen Tlatuani, les va a aparecer ahí Tlatuani Teatro, Tlatuani L, triple W, Tlatuani Teatro. Entonces, inmediatamente ustedes pueden ingresar a cualquiera de las páginas. Y además lo más interesante es que ahí están algunos videos de otras obras anteriores que ha tenido a lo largo de su historia de esta compañía. Pueden ustedes hurgar en las páginas y disfrutar junto con nosotros todas estas imágenes, todos estos videos y la información, claro, y que ya se estará dando a conocer también a través de Facebook o a lo mejor si son nuestros contactos a través de WhatsApp, también les vamos a estar enviando información sobre esta nueva, ¿cómo le podemos retomar este, como dicen en las fiestas, en las bodas, el recalentado, la tornafe, vamos a tener el tornafe muy próximamente para que ustedes lo esperen, porque nosotros ya lo estamos esperando. Sí, pero Isa, tengo entendido que nos vamos de gira. A ver, dinos a dónde nos vamos. Claro, a Argentina. ¡Argentina! Claro, porque la Tlatuani Teatro, el 2017, hizo una gran proyección a nivel internacional de lo que es el teatro chihuahuense y, claro, poniendo también en alto el nombre de nuestro país, México, pero sobre todo lo nuestro, lo regional, lo local, lo que aquí hacemos, nuestros productos chihuahuenses, y en este caso nuestro producto teatral, fue a lograr en el Festival Iberoamericano Cumbre de las Américas en Mar del Plata, Argentina, el primer lugar a la mejor obra. Yo creo que esto es plausible y es digno de darlo a conocer, ya mucha gente lo sabe. Si usted no lo sabía, bueno, hoy es el momento que sepa que Tlatuani Teatro logró con la obra Yegua el primer lugar a la mejor obra en el Festival Internacional Cumbre de las Américas en Mar del Plata, Argentina. Además, déjame agregar algo que dijo Isa, en esta gira, Tlatuani Teatro fue la única compañía representando a México, o sea, éramos la única compañía de México que estábamos allá, entonces, doble orgullo. ¡Claro! Y esto porque fueron seleccionadas, no quería decir que no hayan querido participar otras compañías, sin embargo, Tlatuani entró con el perfil y fue la seleccionada, y miren, bien que nos, o sea, bien que supo sostener ese lugar de participación ahí en ese festival. Así es, y octubre es Mar del Plata, Argentina, y noviembre Tenerife, España también. ¡Sí! Extiende, extiende su gira a Tlatuani Teatro. ¡Extiende, claro! Va hasta Europa, fíjese usted, hasta dónde vamos a llevar el teatro de Chihuahua hasta Europa. Entonces, es importante que siga el teatro local, que acuda a estas puestas en escena, porque tienen muchas cosas muy interesantes que llevarle a usted para reflexionar y para opinar sobre las temáticas recientes en cuanto a la sociedad, denuncia y demás. Entonces, pero también Isa, a ver, dinos tu experiencia, a ver, dinos algo, Chusco, que hayas vivido durante tu montaje. Bueno, pues, este... Algo que se te haya olvidado, Isa, ¿eh? No, yo afortunadamente no se me olvidó nada, y eso estoy muy agradecida con mi mente. Yo sí me acuerdo, ¿eh? Yo sí sé. A ver, a ver, suéltalo, Gabi, suéltalo. A lo mejor no me di cuenta, necesito ver un video. Una utilería por ahí se le olvidó. ¡Ay, no es cierto, Isa! No, a ver, algo Chusco lo que sí tengo que decir es, en uno de los personajes, es el claxon, que es lo que más les encantó y les divirtió, y me divirtió, también, claro. Y yo emocionada ahí tocando el claxon, porque el tráfico estaba intenso. No, y estaba intenso adentro en el foro y afuera en las calles, déjenme, le digo, ¿eh? Porque fue difícil encontrar este lugar, llegar y cómodamente ver esta función. Excelente, Isa, felicidades por este trabajo, felicidades, Anaí. Y permítanme, voy a leer algunos mensajes que nos han llegado en este tiempo. Ah, miren, saludos al licenciado Oscar Leos Mayagoytea, que nos dice, saludos, Gaby. Bien, maestro, un abrazo. El maestro Víctor le manda saludos a Anaí e Isaé. Gracias, Víctor. Miren, también tenemos aquí la presencia de un gran estilista, a Barber Estilist Davis. Saludos, Davis, déjenme, le digo, ¿eh? Si a usted le gusta mi corte, mi color de pelo, es por él. Así que, si quiere ese contacto, escríbanos un mensajito, aquí se lo paso. Saludos, Davis. Dice, excelente conducción, muchas gracias, Davis. A Esmeralda Lueva, no amiga, saludos. Dice, hola, saludos. A Nancy Martínez, bien. Nancy, saludos. Dice, ver excelentes obras en nuevas oportunidades. Muchas gracias, Nancy, por tu comentario. Irma Celaya, hola, Irma, saludos también. Saludos, Irma, qué bien que nos estás viendo. Qué bien que nos acompañas, compañera teatrista, actriz, directora y gestora, promotora cultural de teatro. Gracias, Irma. Mario Jiménez, que nos está sintonizando. Ay, un saludo a Mario. Sí, escritor, déjenme, le digo, maravilloso escritor, Mario. Nancy Martínez dice, ¿qué obra irá a Argentina? Chicas, a ver, ¿qué obra va a Argentina y qué obra va a España? La obra que van a ambas partes se llama El elefante que derramó el beso, que también estuvo en el festival de Tlatuán y Pes. O en la obra seleccionada. Sí. No tenemos ahorita a las actrices de El elefante que derramó el vaso, pero al igual... El beso. El beso, perdón. Díganme, le digo, porque hay un libro, ¿verdad? Pero ustedes sabrán lo difícil que fue este montaje. Platíquenos, porque ustedes vivieron el proceso de todas estas obras que llevamos al público chihuahuense. Platíquenos, ¿qué tan difícil fue montar estas obras en tan corto tiempo? Montaje, producción, todo. En este corto tiempo. En este corto tiempo, bueno, fue claro que estudiar el libreto, irte acomodando con los personajes, ir encontrando, sobre todo los tiempos, ¿no? Para coincidir en los tiempos de ensayo, porque no es fácil. Cuando haces algo que no es un horario laboral, porque no es tu trabajo. Cuando haces algo por gusto, por pasión, tienes que buscar la manera en coincidir en los tiempos libres de todos, porque lo hacemos de pura pasión, de puro amor al arte. Y ya en cuanto a la cuestión escenográfica, bueno, pues ya ahí tuvimos que empezar a trabajar como hormiguitas con el acarreo y con el buscar los elementos que nos eran necesarios para las obras. No sé, Ana, y cómo haya vivido en el caso de la Ima de Perro. Y además agradecer a todos los que formamos parte de este festival, porque todos le entramos a todos. O sea, no fue nada de que, ah, mi obra es lágrima, pues yo nada más me encargo de esa. No, me encargo de esa, pero ayudo para El Elefante, ayudo para Sol la Otra, para Morfina. Claro, así es. Entonces, sí fue un trabajo, ahora sí que en equipo totalmente. Sí, y déjeme le digo que en Tlatuani tenemos una formación de que no solo somos actrices o productores. No, o sea, ahí tienes que ser todólogo, literal. O sea, tienes que saber moverle a las luces, a la escenografía, al vestuario. Y tienes que ser muy cuidadoso con tu telón. A correr el telón, a subir las varas. Claro, hay primeras actrices como Iza también. También, o sea, humildemente también es desde subir el telón, subir varas, bajar varas, para llevar hasta usted la magia del teatro que creamos en esto que fue el Tlatuani Fest, el 25 aniversario. ¿Verdad, Anaí? Así es, así es, Gaby. Déjame nada más, quiero mandarle un saludo y una felicitación al maestro Víctor Ale Ruiz porque, como lo comentabas, está ahorita en la Ciudad de México, no nada más haciendo gestiones para esta gira, sino está recibiendo un premio también por sus 25 años de trayectoria con la compañía Tlatuani Teatro. Entonces, Víctor, te mandamos un abrazo muy grande. Es un logro, felicidades. Un logro muy bien merecido y yo creo que, aparte de que muy sufrido porque se ha tenido que picar piedra en cada, tú que tienes más años en esta compañía, más que yo y que Anaís lo puede saber y reconocer. Y yo creo que le enviamos un cálido abrazo y un fuerte aplauso al maestro Víctor L. Ruiz. Sí, muchas gracias, maestro, porque ha sido forjador, formador de varios actrices, directores, iluminadores. Es una escuela muy versátil. Si usted también quiere ser parte de esta compañía, puede integrarse. Anaí, dinos cuáles son los teléfonos para si quieren formar parte de esta compañía. Mira, les puedo dejar este teléfono que es 614-120-4594. Se lo voy a repetir, 614-120-4594. Pueden mandar mensaje, contactarnos o también en nuestras redes sociales, que si me dan chance, ya la repito. En Facebook nos encuentran como Tlatuani Teatro o Tlatuani L. Y en Instagram también somos nuevos, pero ya estamos. Ahí también nos encuentran como Teatro Tlatuani. Ahí también nos pueden mandar mensajito y con gusto les responderemos. Y también al 195-90-51. Ahí tiene usted la sede para hacer contacto directo con la compañía. 1-95-90-51, ¿verdad? ¿Y cuál es el requisito principal para ser miembro de la compañía Tlatuani Teatro? A ver, Isa, ¿cuál? La pasión por el teatro. Así es. Mucho compromiso, por favor. Oye, Isa, pero aparte nos traías una sorpresa porque tú eres escritora, aparte de actriz. Sí, bueno, este, yo traigo, ya tenemos una mesa muy bien adornada, yo permítanme ya en otras ocasiones les he comentado, les traemos a mostrar, claro que aquí nuestra conductora Gaby les va a obsequiar uno de estos libros. Y mire que no es promoción, no es promoción porque ya no hay libros, ya no hay a la venta, pero queremos hacerle un regalo debido a que nuestra querida actriz y escritora, Isa, me trajo una sorpresa que quiero compartir con ustedes. Claro, claro que traigo una sorpresa, pero yo quedé atrapada en la lectura de este libro de cierto rojo que la autora es Gaby Rascón, Gabriela Rascón, que la tengo aquí a mi izquierda y que me llena de orgullo saber que también como escritora también nos da mucho literariamente. Y a mí, pues bueno, me inspiró algo que yo les voy a compartir y que Gaby no conoce, y sin embargo ya le había dicho yo que le tenía esta sorpresa y pues ya aprovechando que no tenemos cápsula literaria, bueno. Ah, bueno, es una pequeña microcápsula. Así es, para no perder la costumbre. Sí, muy bien. Esa es la costumbre de leer poemas. Bueno, este libro con esta historia tan intensa, tan emotiva, me despertó un poema que yo les voy a compartir el día de hoy y se titula Quimeras del desierto y que está dedicada a Gaby R, o sea, a Gaby Rascón, desierto rojo. Inefables recuerdos entretejidos, pensamiento y reflexión vivo, balbuceando libre de censura, mi alma liberada. De ayeres malnacidos, aborrecidos, donde el desierto horizonte perece, aclamé al creador mi dolor, inserta en soledad, mi lúcida infancia reviví, irónicas anécdotas, donde el río seco arrastró arena y el agua dulce se tornó salada. Y así es, Gaby, hermosa con mucho cariño, te lo dedico ahí. Espero que lo disfrutes. Mire que sí fue una sorpresa, o sea, que es lindo que tú crees algo y llegue a las personas correctas en el momento correcto, Isa. Este es un regalo maravilloso, te quiero dar las gracias, no lo esperaba en verdad, pero Isa también les trajo un regalo, les quiere regalar el libro. Recuerde que ya no hay, si usted quiere este libro, mande un mensaje y ponga que lo quiere, diría. Yo quiero el libro Desierto Rojo y lo ponga el hashtag Tlatuanifest, ¿sale? Y te lo llevas hasta tu casa. Déjenme, antes de continuar, déjenme les leo aquí algunos mensajitos. Fando Luis, hola amigo. Déjenme les digo, desde Ciudad Juárez nos están sintonizando. Te mando un abrazo, Fando. Gracias por estarnos sintonizando. Dice Melina Limomo, dice, precioso Gaby, gracias. Ay, Melina, un abrazo. Escritora, actriz también. Sí, dice, preciosas todas, talento de mujeres. Exacto, hoy fue un programa de mujeres. Gracias. Claro. Dice, felicidades. Felizardo Rodríguez Santillón. Saludos Gaby, Felizardo, amigo, gracias. Gracias. Dice, arriba Tlatuanifest, dice Davis, nuestro estilista de las artistas del Tlatuanifest. Cintia Feliza, lo quiero, lo quiero, el libro Desierto Rojo. Hashtag Cintia, por favor. Sí, si no, no hay. Y bien, algo más, queridas compañeras, actrices, que quieran agregar ya para cerrar nuestro hermoso programa del día de hoy. Yo creo, Gaby, que, bueno, antes de irnos, yo sí quiero decir que cuando el gato no está en casa, los ratones se pasean. Y hoy que no estuvo, Víctor, creo que nos dimos una muy buena, divertida, gracias al público que estuvo interactuando con nosotros. Gracias a todos, hermosos a todos, un abrazo, un saludo y los esperamos el próximo jueves, ya saben, para que estén con nosotros, se comuniquen, se diviertan, aprendan, conozcan de la cultura chihuahuense. Porque eso es, Tlatuanifest, una dimensión diferente para el arte y la cultura, pero el arte y la cultura chihuahuense, sobre todo, que es lo que se pretende proyectar a través de este programa. Gracias, Gaby, hermosa, tu conductora, felicidades. Anaí, yo quiero agradecer también a todas las personas que formaron parte del Tlatuanifest, tanto dentro como fuera. Me refiero al público, miembros de la compañía y allegados, de verdad, muchas gracias, sin todo, sin su apoyo, realmente esto no hubiera funcionado. Y esperen nuestra próxima temporada de Tlatuanifest. Muchas gracias, Gaby. No, Anaí. Estás preciosa. Gracias a ustedes por llevar a este público chihuahuense. Este teatro tan versátil como lo es la cartelera que presentó el Tlatuanifest el pasado fin de semana. Muchas gracias a nuestro público que nos sintonizó en Ciudad Juárez, en Delicia. Muchas gracias por vernos. Y recuerde, aquí los esperamos, porque esto es Tlatuanif, una dimensión diferente para el arte y la cultura. No se despeguen, seguimos aquí en Red Producciones. Hasta luego, chicos. Adiós, hasta luego. La Tlatuanifest, una dimensión diferente para el arte y la cultura. Sintonizanos todos los jueves de 6 a 7 de la tarde a través de Red Producciones vía Internet. O no, 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 Tahuéria. Mediendas protestas. Mediendas protestas. Mediendas protestas.